Hola amigos como estan aqui voy manejando en el tráfico vengo porque nos juntamos mis amigas y mi mamá fuimos a comer y aqui vengo en la pura hora del tráfico se me ocurrio venirme para mi casa pero solo quise hacer este pequeño video o no se que tan largo va a ser porque siempre digo pequeño video y termino haciendolo super largo pero solo queria saludarlos porque ya tiene una semana que subi mi video mi ultimo video y solo queria saludarlos y queria preguntarles como se la estan pasando yo me la pase super bien ahora con mis amigas mi mamá fuimos a comer y unas margaritas yo no tome yo me tome una margarita pero una margarita sin alcohol porque obviamente iba a manejar pero lo que parece es de que mis amigas se tomaban las margaritas y a mi me hacia estaba riendo y parecía que ellas se las tomaban y a mi me hacían pero cuente mi amigos que van a hacer ustedes este fin de semana y siento en mi corazón no se porque quiero felicitar a mi amiga belen por todos sus sus suscriptores muchas felicidades amiga dios te bendiga y dios te de mas suscriptores ya quisiera yo tener la mitad de los que tu tienes amiga pasate unos pocos para aca y estoy contenta porque chequee mi telefono mi youtube y tenia dos nuevos suscriptores ahi la llevo ahi la llevo ahi la llevo pero yo ahorita que llegue a mi casa me voy a hacer un te y les voy a dar el nombre del te a ver si adivinan para que es ese te que estoy tomando porque ya ya me lo empece a tomar ayer y hoy y si ustedes saben para que es ese te yo si se exactamente obviamente para que es ese te pero quiero ver si ustedes adivinan y esta bien hay muchos no esta muy lento el trafico pero hay muchos carros y parece como que esta caminando un poco bien pero bueno aqui voy bueno amigos ya llegue a mi casa y lo primero que hice fue cambiarme mi ropa porque entre mas fodonga ande que mejor ya me hice mi te y el te que les estaba contando es este no se si se alcanza a ver bien pero este de damiana si este de damiana y es mi segundo dia tomandolo mi nana me dijo que lo tomara ustedes que piensan sobre este te ustedes alguna vez han tomado este te y si lo han tomado me pueden decir por favor para que lo tomaron porque yo lo estoy tomando yo lo estoy tomando para a ver si me puedo embarazar porque ya tengo varios meses tratando y no y tengo muy consciente verdad de que solo dios es el que nos da nuestros hijos verdad pero a veces necesito una pequeña ayudadita y mi nana me dijo que me tomara este te de hecho ese te ya me lo he tomado ya me lo tomé como un mes completo ya tiene varios meses que lo hice pero no me lo tomé como me dijo mi nana y no me lo tomaba caliente me lo tomaba frio y ahora me lo estoy tomando como me dijo mi nana que es no bueno les voy a decir como ella me dijo me dijo que me lo tomara cuando la regla empieza verdad y yo cuando me lo empece a tomar la otra vez que lo tomé me lo tomé nada mas cuando cuando quise si me lo tomé diario pero no me lo tomé cuando empece mi regla y ahora pues ayer fue mi primer día tomando este té y vamos a ver si dios quiere vamos a ver ahí les cuento si funcionó o no pero les estaba contando que fui a me encontré con mi mamá y mis amigas en el downtown de Phoenix en un restaurante que se llama dos amigos está muy rico pero lo malo de ahí es que tienes que parquear tu 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 no hay parqueadero tienes que parquear tu carro lejos y cuando cuando ya íbamos a agarrar nuestro carro me encontré con algo tan triste nos fuimos como por un callejón y volteamos y estaba un muchacho tan joven tirado no sabíamos si estaba vivo o dormido no sabemos pero tan joven el muchacho y tenía agarrado como una liga aquí que nosotros suponemos que obviamente le hace a la heroína verdad me puse tan triste todavía siento como algo dentro de mí como siento algo no sé como algo una tristeza dentro de mí porque digo yo ay no dónde está su mamá y su papá pero muchas veces uno dice dónde está su mamá y su papá pero a veces los hijos se nos se salen de las manos y uno no puede hacer nada yo no entiendo la verdad pero me sentí tan triste de ver eso un muchacho guapo tan joven y en esas condiciones ay no sé la verdad que siento en contarles en contarles esto solo le pido a Dios que ayude a ese muchacho que lo ayude por favor Señor Jesús ayude a ese muchacho no sé de verdad no sé cómo cómo me siento y esta taza me la compré en el dólar me gustó porque dice familia la familia es por siempre y ya tenía rato que no me sentaba en mi estudio tan bonito le estoy viendo algo que compré en el Walmart y se los quiero enseñar son unos trajes de baño fiesta biches dice miren qué bonito está y tiene la la espalda bichi si a ustedes les gusta este pues corran a comprarlo en el Walmart porque ahorita están han puesto cosas bonitas en el Walmart y pues una de esas cosas es este que tiene toda la espalda bichi y es de esos que van así y tiene sus tirantes pero los tengo en este cuarto porque los voy a cambiar no me quedaron son talla S ya pues yo creo que a mí me quedan talla M miren este qué lindo está está bien bonito y por supuesto tiene su espalda bichi y es completo así y me costaron los dos 12.84 pero los tengo aquí porque los voy a ir a cambiar no sé cuándo pero aquí todavía tengo mi bolsita de té y déjenme moverle poquito ya volví amigos como les he dicho en los otros videos volví a mi celular porque si tengo mi cámara que compré pero no sé mi el mismo cuento de cada video no sé cómo editar no sé y mucha gente a lo mejor me está viendo a decir ay qué plebe tan ignorante no sé digan lo que sea ni modo no sé editar no les entiendo a las computadoras no les entiendo casi al teléfono se me hace un poco fácil pero miren lo que había comprado en la tienda de la Didis en mi tienda favorita ya se los he dicho y este me estaba sirviendo bien hice un video con este pero lo terminé borrando porque esto viene con pegamento y se pega así y cuando lo quité ya no tiene pegamento o sea ya cuando cuando tú lo quieres pegar no pega y el teléfono está muy pesado y el teléfono se cae y ahorita pues tengo mi teléfono ahí atrás de de la cinta pero sólo quería saludar los amigos y me siento tan contenta cuando me siento a platicar con ustedes y les platico mis cosas y que me tienen paciencia porque yo sé que mis videos pues no son un poco no son tan divertidos pero bueno me la pasé tan ocupada esta semana porque compramos una sala usada por internet en el cómo se llama Offer App la compramos y como mi esposo a mi viejo le gustó tanto ese comedor a mi viejo le gustó mucho ese comedor dije bueno lo voy a dejar que lo compre bla 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 y cuando el comedor llegó aquí que lo fuimos a recoger de verdad me metí en el baño a llorar y llorar y llorar porque no me gustaba para nada ese comedor pues lo lijamos lo pintamos y quedó bien bonito era café y lo pinté gris pero quedó bien bonito y eso me lo ha llevado haciendo ah todavía me duele aquí me duele porque ah hubo un tiempo que me dijeron que tenía el hígado graso y me pusieron a dietas y bla 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 pero bueno uno puede estar delgado pero eso no quiere decir que uno esté sano por dentro porque yo triligerios altos colesterol disque el hígado graso no sé qué tanto pero bueno es que la verdad me gusta mucho comer ya subí 6 libras pesaba 116 y ahora pues peso 120 y tantos porque subí 6 libras pero qué importa ay no yo sigo con mi té qué van a hacer este fin de semana amigos qué plan tienen bueno mi plan es que voy a ir a la tienda del dólar y voy a comprar esos pétalos que venden falsos y unas como se dicen las velitas esas y voy a hacer como una voy a forrar una mesa y voy a hacerle una cena romántica a mi viejo y voy a cocinar y voy a hacer un pastel y mañana les voy a grabar cuando estoy haciendo el pastel es lo más sencillo del mundo pero lo más delicioso que se puedan imaginar es pastel de durazno con frosting de cream cheese está delicioso y mañana voy a ir a comprar las cosas y quiero hacer esa cena porque el día de san valentín el 14 de febrero no tuve chance de hacerle nada porque llovió tenía planeado hacerle su cena ahí atrás pero llovió y no no pude hacer nada pero bueno mañana se lo voy a hacer y mañana tengo zumba pero no voy a ir porque no me quiero levantar temprano esa es la realidad no me quiero levantar temprano me quiero quedar en la cama toda la mañana ustedes que hacen el fin de semana amigos ustedes se levantan temprano yo cuando están mis hijos aquí madrugan seis y media siete ya me tengo que levantar porque aquí están pero cuando se van que no están pues me gusta quedarme acostada me gusta andar en fachas a ustedes no les ha pasado que o no les pasa que cuando están en su casa qué importa lo que la gente diga si tú quieres andar en fachas pues ándate en fachas qué importa voy a poner mi té aquí para enseñarles cómo ando nomás llegué a mi casa miren mis tenis y mis calcetas de viejito mi camiseta más ponga que te puedas imaginar y mis pantal mis mallas lo que sea porque no hay cómo andar no hay nada como andar cómo se dice fodonga en tu casa y y más a gusto aún que tu viejo no te diga nada que no le importe cómo tú andes y que él todavía crea que eres hermosísima oh my goodness pero sí estoy bendecida por dios tengo muy consciente que todo lo que tenemos dios nos los da y bueno gracias a él a dicha él me voy a seguir tomando mi mi tecito y quisiera seguir plática y plática y plática con ustedes mi video ya van 12 segundos y según yo lo iba a ser corto pero me la estoy pasando a gusto platicando con ustedes oh miren me pinté mis uñas me pinté mis uñas pero es de esas de esas pinturas baratas que venden en el walmart pero ya se me anda descarapelando porque soy de las personas que cuando traen pintadas las uñas ahí ando quitándomela 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 y no me dura y tengo las uñas bien cortitas no hombre y les quería platicar una otra otra cosita miren mi cara ya se me está componiendo porque empecé a usar una crema ya sé cada video que les he puesto les digo que mi cara que bla 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 pero de verdad tengo bien delicada mi cara ahorita no se me nota mucho porque traigo maquillaje pero tenía una crema olé y una nueva porque ni la nutroyina ni esa me cayó me salían ampollitas y estoy empecé a usar la crema azul de la nivea la que es un tarro así y parece como que si me cayó y como estamos entre amigas hoy me voy a quitar mis pestañas ya no las aguanto me quité mis pestañas porque ya no las aguantaba ya me picaban y estas pestañas son mis favoritas las compro en el dólar y cada vez que voy me agarro 8, 12 no sé las que haya porque es un es un número de pestañas el que a mí me gusta y estas las voy a limpiar porque mañana me las voy a volver a poner y ustedes amigas rehusen sus pestañas porque yo sí yo sí yo sí las reuso trato de rehusarlas aunque estas del dólar casi no se puede porque como están bien blanditas miren están como bien pero yo les busco el modo les busco el modo ay pero sí me quité mis pestañas y si he tratado si he tratado de quitarme mi pintura todas las noches que me voy a dormir porque uno no debe dormir con maquillaje pero bueno amigos mañana hoy es viernes no sé cuándo ustedes van a estar viendo este video pero mañana aquí es sábado y mañana es cuando voy a hacer ese pastel de durazno que está riquísimo el mejor que van a probar en su vida y no es nada difícil se los voy a estar mostrando mañana cómo lo hago si dios me permite y quiere y muchísimas gracias amigos se supieran que feliz me hace hacer videos pero a veces soy tan floja me quedo en el sillón mirando mis novelas en netflix y comiendo todo el día y digo yo quiero hacer un video quiero hacer un video pero cuando no es una cosa otra o no es mi sillón es mi hijo mi hija mi viejo ya saben cómo es eso de que todo les tiene que ay ya saben pero si mañana les voy a estar enseñando ese video y les voy a estar enseñando lo que voy a hacer de comida porque les voy a hacer la cena romántica a mi viejito que lo amo con todo mi corazón y les deseo que dios me los bendiga a todos gracias por verme siempre y nos vemos en la próxima y antes de irme si a ti te gustan mis videos te diviertes no sé qué suscríbete a mi canal y dale like a mis videos nos vemos en la próxima gracias amigos mua mua